Cada vez que nosotros salimos o andamos por ahí, lo primero que nos dicen, obligatorio y tengo que votar, qué horrible, y lo primero que genera es un poco de bronca. La gente, el empresario, lo toma esto como una obligación irresponsable por parte del Estado, cuando en realidad es una obligación donde nosotros como empresarios hemos sido irresponsables. Y ese es el primer cambio que queremos dar. La gente no sabe de qué se trata esta dirección. Y eso habla a las claras, y en eso quiero ser preciso y contundente, que nosotros somos responsables de la muy mala gestión que ha habido hasta ahora en el Banco de Previsión Social. Un banco que demuestra una actitud agresiva, una actitud que nos indigna contra el empresario. Los empresarios que nos están mirando y escuchando lo saben. Si hay una institución que denigra al empresario, que lo golpea fuertemente en los peores momentos, es el Banco de Previsión Social. En la gira nosotros nos hemos dado a escuchar un montón de ejemplos de este estilo. Yo les comentaba, o lo comentaba los otros días, una señora en Chuy nos decía, falleció mi marido, en la locura de todo esto, le quedaron 4.000 pesos de deuda en el Banco de Previsión Social. Hoy son 400.000, yo no me puedo jubilar. Otro señor en Paisandú que nos decía, tengo un problema que en el año 2002 estuve en la plena crisis, quedé con una deuda de 300.000 pesos. Hoy son 52 millones de pesos, no me puedo jubilar. Esa actitud de alguna manera dantesca de poner al empresario en el infierno se repite todos los días. Ayer en 33, se nos acerca una señora, también queda viuda de un empresario. La estigmatización del empresario por parte del Estado, donde nosotros necesitamos una representación con la voz dura y con la voz bien alto y fuerte. Nos decía que falleció el marido, ella queda con un niño de 3 años y no puede cobrar la pensión por una deuda que dejó el marido que hoy estaba en unos 3 millones de pesos. O sea, no solamente se estigmatiza al empresario, sino a su familia. Gracias.